¡Suscríbete al canal! Además, publicó un video donde aparecen los pequeños entre los miles de seguidores. En una entrevista, la colombiana dijo que Piqué se encuentra entrenando con la selección de España para el Mundial, pero de llegar a la final, ella podría ir a verlo. Así desmintió los rumores de una supuesta separación entre ellos. Seguimos con Lady Gaga y su debut en la gran pantalla. La estrella compartió en sus redes sociales un adelanto de su nuevo proyecto. Lady se mostró ansiosa por su participación en Ha Nacido Una Estrella, donde protagoniza junto a Brandi Cooper, también guionista y director de la cinta. Las imágenes del clip han dejado a todos sus seguidores sorprendidos, porque Gaga luce bastante natural, casi irreconocible. El clásico narra la historia de Jackson Lane, un artista fracasado que descubre el talento de alguien, y lucha por convertirla en una celebridad. Ella aseguró que es un sueño hecho realidad y un honor ser parte de la película. Falleció el actor Jackson O'Dell, conocido por su papel en Modern Family. La familia del joven informó que su cuerpo fue hallado sin vida en su residencia ubicada en Tarzana, California. Las causas de la muerte de O'Dell aún no han sido reveladas. Se dio a conocer que en las próximas horas practicarán la autopsia al cadáver. La oficina alforense de Los Ángeles informó que acudieron a la casa del joven, tras no obtener respuesta ante los llamados de amigos y familiares. Cerramos con talento nacional. Dani Barón compartió con nuestra compañera Bárbara Crespo para contarnos los detalles de su nuevo promocional, Chama. La canción trata acerca de un encuentro casual de una chica con un chico en el carro, una chama venezolana que estaba en una relación terminal y se dio la licencia de echar su cana al aire, porque la mujer también lo puede hacer, mientras esté soltera, cualquier mujer lo puede hacer. Y esa fue una historia que quisimos hacerla, quisimos plasmarla con un ritmo bastante sabroso para bailar, en el dancehall, pero en este caso quise que sonara un poco más distinto y agregué instrumentos de música afro-venezolana, como es el chimbangle, pero claro, lo traté como si fuera música electrónica, lo filtré, y ese ritmo de Chama tiene su toque de venezolanía, cosa que me enorgullece demasiado porque ya sonando a nivel internacional, pues me envían videos de Googling bailándolas en discotecas, Chile, Argentina, Miami, y no saben, la gente que lo está bailando lo baila como dancehall, pero a su vez tiene música venezolana incluida y me encanta el resultado porque siempre quise ser música urbana, pero no había llegado la canción que para mí me sintiera cómodo, para que yo me sintiera cómodo, y hasta que llegó Chama junto a Marca 11, y que dije, bueno, vamos a hacerlo porque yo venía de música turical. Ok, entonces aprovecha nuestras cámaras para que tus redes sociales y nuestra audiencia pueda estar pendiente de todo lo que vas a hacer. Los espero en mis redes, Dani, Barón Music, I Latina y B Alta, Dani, Barón Music, Facebook, Instagram, Twitter, ahí van a conseguir toda mi información.